Música Dicen que los 40 son los nuevos 20 Y de hecho esto es cierto, creo que nunca he visto tantas mujeres por encima de los 40 que se les ve regias En la mejor etapa de sus vidas Pero obviamente la manera de arreglarse, de maquillarse debe de cambiar de acuerdo a la edad Hola, ¿cómo estás Antonia? Qué gusto, qué gusto verte Me gusta para mí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, encantado, muy buen gusto ¿Cómo te va? Qué emoción, por Dios, es que tú eres toda una leyenda Hoy he venido a visitar a Pepe Pitachín, un gran maquillador conocido desde hace muchísimos años Porque ha maquillado a varias generaciones de diferentes familias Desde la abuela, mamá, hija, nieta, todas han pasado por sus manos Y me sorprendió muchísimo que yo pensaba en realidad encontrar a alguien que utilizaba los métodos tradicionales Las técnicas tradicionales que era en realidad de encontrar a alguien que tiene todas las técnicas modernas Los últimos productos Fresco, joven, divertido Y por supuesto que le sacamos el jugo a más De hecho, el tema de la preparación de la piel es súper importante Para mí es lo básico Es lo primerito O sea, la piel tiene que estar tonificada Un buen tónico si sea la piel seca, refrescante Y si es grasosa que tenga un toque de acerigente Y lo básico después de este paso El primer, es el aliado hoy día de la mujer moderna No, es que hace unos 5 o 4 años recién ha salido al mercado Pero yo noto que cambia tanto la textura de la base Es un producto que es una bendición para los maquillistas Estamos aplicando el corrector Y lo ponemos en los lados donde haya Surquitos de oscuridad Como es acá Con misuras del labio Para darle Luz El otro día escuché que una buena manera para aplicarse uno mismo el corrector Es mirar hacia abajo También Está bien Exacto Y ponerte en los puntos más oscuros Yo lo que pasa es que el corrector Siempre me ha gustado jugar con el color Primero con eso estoy cubriendo Pero después yo lo ilumino Me dijo que hay varias reglas que hay que seguir cuando uno tiene más de 40 Y definitivamente la primera es menos es más Un maquillaje sutil, suave puede hacer maravillas por una piel madura Y hacernos ver y lucir mucho más frescas y jóvenes Y dicho eso hay que olvidarnos de los colores oscuros Los negros, los marrones intensos Los rojos en los labios inclusive Y optar por colores mucho más cálidos y suaves y frescos Lo primero para mí en los ojos yo pongo un pequeño rímel con color para unificar Y darle un poco de esplendor a la ceja Solamente relleno con lápiz o con polvo Cuando realmente lo necesite En el caso de ella yo solamente le voy a dar un toque Que es para que se vea Para toda regla hay su excepción Y según Pepe él muchas veces no dice nada Porque a veces donde menos espera pone un color rojo vibrante y se ve espectacular Eso es que con el maquillaje en realidad no hay reglas Es simplemente experimentar, encontrar el color que te haga lucir bien Que te haga sentir bien y seguir para adelante Nada más Ahora el secreto del delineador de labios es que tú lo haces primero con un lápiz Este es un lápiz retráctil Y después totalmente la boca la pintas con el lápiz Puede ser muy tranquilo, no se ve que la marques un montón Delineas Y lo pasas por el mismo borde Porque en el caso de ella no necesito aumentarlo Y todo el labio lo puntas con el lápiz Hay algo que es súper, súper importante que es el tema de las cejas Muchas veces lo dejamos para el final Es lo que menos importa si lleguemos con las mismas cejas de toda la vida Pero Pepe me dio un buen dato Que hay que aclarar las cejas un poquitín a partir de cierta edad A veces teñirlas, si es que el caso es demasiado fuerte Sea cejas muy dura, muy lineal o muy poblada Y no queremos depilarnos porque nos gusta así Bueno, teñirla un par de tonos más abajo Nos va a suavizar el rostro Sino con una sombra más clara Aclararla momentáneamente Y nos va a dar muchísimo más luz a la cara Y no va a ser que nuestra cara y nuestra mirada Se vea dura o de mala Que no queremos eso para nada Un viaje súper suave Súper suave como para día No es necesariamente Claro, imagínate para una fiesta, un matrimonio Lo podemos enfatizar un poco más Pero recuerda que no se puede abusar mucho del colorido Porque en vez de beneficiarte Te puede dar una imagen más dura Lo que queremos es que se te vea arreglada Pero fresca Que eso es lo bonito Más tienes unos lindos ojos Que la verdad que valen la pena Y los colores, acuérdate que tú eres totalmente cálida Gracias De nada, es un gusto Y más, ven acá a esta mujer tan bella Hermosísima Hermosísima y tan simpática Ay, pero qué gusto verte El gusto es para mí El gusto es para mí Por favor Te da los consejos por ahí, ¿eh? Las puertas están abiertas, ¿eh? Ya sabes Nos vamos, señorita Es un placer Encantadísimo Bienvenida y cuando gustes, ¿eh? Cartera Y cartera Chau, pues Chau, amiga Gusto de verte, gracias, ¿eh? Chau, chau Un placer Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau